Seguimos nuestro camino, solo mi Dios será testigo Seguimos hacia adelante como los de Alicante Levantamos las manos arriba como un atrato Solo disfruta este ritmo, te traigo par de sacatos Ricardo Oredia va sonando por Valencia Dejando esencia, gitana, blon y de competencia Ricardo Oredia llegó, pa' quedarse el conto Que los heredias que traen el blon, muchos flamencos y mucho sabón Nadie dijo que esta vida puede ser tan fácil Lo fácil es complicado y lo difícil está comprado Nadie dijo que esta vida puede ser tan fácil Lo fácil es complicado y lo difícil está comprado Seguimos nuestro camino, solo mi Dios será testigo Seguimos hacia adelante como los de Alicante Levantamos las manos arriba como un atraco Solo disfruta este ritmo, te traigo par de sacatos Seguimos nuestro camino, solo mi Dios será testigo Seguimos hacia adelante como los de Alicante Levantamos las manos arriba como un atraco Solo disfruta este ritmo, te traigo par de sacatos Ricardo Oredia va sonando por Valencia Dejando esencia, gitana, blon y de competencia Ricardo Oredia llegó Remiseando Ville Lore Bombas